Y bueno chicos, esa ha sido la clase del día de hoy, espero que tengan listos para mañana las 10 hojas de matemática de su tarea. Si no van a reprobar y se van a sacar cero, ¿me entendieron? Aparte de eso tienen tarea de lenguaje, recuerden, tienen que leerse todo el diccionario y darme una definición de cada palabra del diccionario. Aparte de eso, tiene que hacerme un proyecto de ciencias, tiene que hacerme el ecosistema, así que, vale, vale, mañana tiene que estar todo, adiós, váyase ya. Pero, pero profesora, tonta profesora, ay bueno, yo ya me voy, profesora, si mañana no termino mi tarea, va a ser su culpa, nomás le digo, se ha pasado de hacer tanta tarea. Tonta, tonta profesora, ¿sabes qué profesora? Le voy a decir algo, usted, usted, la han hecho, bueno, no, mentira, mentira profesora, no le voy a decir nada profesora, mentira. Se le quiere, mañana nos vemos, tú, tú eres tonta, adiós, ay Dios mío, ay Dios mío, qué divertido el día de clases, el día de hoy hemos hecho un montón de cosas y nos han dejado un montón de taría. O sea, ustedes se dan cuenta, la cantidad de tareas que me han dejado, ustedes también las dejan ese tipo de tareas así, como que un montón y ustedes se preguntan, ¿por qué tanta tarea? Mejor enséñenos en clase, porque no estamos entendiendo. Bueno, algo así me pasa diariamente por aquí. Pero bueno. Ay, 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 tenía muchas ganas también de dormir, porque, porque, ¿sabes qué he pasado? He dormido muy poco en clase y, y pues eso. Pero, ¿saben qué? Oye, ahora, ahora, ¿saben qué se me ocurre? ¿Por qué no molestamos a, por qué no molestamos a Espartor? Sí, ya terminamos ahorita las clases del día de hoy y Espartor está por aquí. ¿Por qué no le hacemos una broma? Le hacemos una broma, chicos. Bueno, le hacemos una broma, pero dejen su like y suscríbanse, ¿ok? Ya sé qué broma es darle. Voy a, voy a fingir que puedo ser un vampiro y, y él se lo va a creer y va a seguir los retos. ¡Espartor! Ah, ah, ¿qué me hizo? Arregla eso, por favor. ¡Espartor! No está haciendo nada malo. Dime. ¡Espartor! ¿Qué ha pasado, Nora? Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? A ver. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo también quiero montar acá. No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Es que soy una vampira. ¿Cómo que una vampira? Sí, soy una vampira. Nick se escapó el día de ayer y me dijo, oye, te voy a enseñar a cómo ser una vampira. Yo, yo, yo también. Enséñame, enséñame. Eh, pero no te vas a asustar porque Nick se escapó ayer. Ah, Nick se escapó. Pensé que le habías hablado en la cárcel. No, se escapó ayer y pues me dijo cómo ser vampira. Pero, no, esa no es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se escapó? ¿Y cómo? ¿Y dónde está ahí? Va a venir por mí. Va a venir a por mí. No, 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 quedamos en un trato en que él me decía cómo ser vampiro y tú, este, bueno, él no venía nunca más por aquí. Sí, 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 así me digo. ¿Estás segura? Pero es que es Nick, Nick nunca cumple nada. Sí, 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 no, sí, sí, yo le creo. Pero eso no importa ahorita, ven, mírame, ven aquí. A ver, te sigo. ¿Quieres ser vampiro como yo? Sí, sí, sí. Pero recuerda, pero tú ya fuiste una vez vampiro, no sé si te acuerdas. Sí, pero a mí me sanaron, pues, ¿te acuerdas? Ajá, pero, o sea, yo a veces me pregunto, yo te hablo a ti y tú no te cuestionas varias cosas, porque a ti no te gustaba ser vampiro. Y... Ajá. Pero al final sí me gustaba, pero era un vampiro y tenía que estar andando con una gema cada momento y como que decía sí, a veces no. Ya, pero yo te estoy diciendo ahorita, para ser vampiro y tú lo primero que me dices es que sí, 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 que sí quieres y no te cuestionas nada. Es que hay un lado positivo y un lado negativo, ¿sabes? No. Entonces, a ver, me pienso que no quiero ser vampiro porque tengo que andar con la gema de nuevo y sí porque tengo superfuerza. Mucho bla, bla, bla de tu parte. ¿Sabes qué? Mira, yo voy a enseñarte cómo convertirte en vampiro, pero sin necesidad de hacer un montón de cosas para que dejes de serlo. Porque la última vez tuvimos que hacer muchas cosas para que tú dejes de serlo. Por eso es que tú no querías ser vampiro. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero mira, te voy a enseñar cómo ser un vampiro. Bueno, cómo transformarte en uno de una manera superfácil y luego dejar de ser vampiro. Porque esta manera es mucho más fácil y eficiente. Entonces también voy a estar en modo humano, así como tú. Ajá, puedes desde un momento ser vampiro y luego humano, luego vampiro humano y así. ¿Me puedo convertir en murciela? No, en eso no estamos hablando en este momento. Mira, para ser vampiro tienes que hacer un montón de retos, ¿ok? Ok. El primer reto que tienes que hacer es... ¿Qué reto le hacemos, chicos? ¿Qué reto? A ver, ah, ya sé. El primer reto que tienes que hacer es entrar a clases por la puerta y decirle a la profesora que tú tienes una relación más estable que la de ella. Cuide, cuide, cuide. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, mucho, mucho, uf. Sí, mucho porque es valentía, es valentía porque sabes que la profesora te va a reprobar. Es valentía, es valentía. Pase, 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 tú puedes. Uy, se la creyó, se la creyó, se la creyó. Ay, ay, ay. Ay, la profesora lo va a dar. ¿Qué pasa, alumno? Sabía que yo tengo una relación más estable que la de usted. ¿Cómo? ¿Qué me viene a usted a decir eso? Sálgase, sálgase. Va a reprobar cero, cero, cero en todas sus clases. Ay, ay, la profesora me va a abrir. Oye, está enojada. ¿Cómo que porque está enojada? Lo que le has dicho, obviamente, se va a enojar y ya te pusieron cero, Spartan. Pero vale la pena ser vampiro, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, más o menos. Ahora sígueme que vas a tener otra misión. Ey, mira, el vendedor del pico 3000. Adiós, vendedor del pico 3000. Adiós, vendedor, cuídate. Mira, vas a tener otra misión. Y la otra misión es que tienes que subirte a este trampolín, saltar lo más alto y luego caer aquí en el piso. Arropiéndote todos los huesos. Pero, voy a ir al hospital. Bueno, no te rompes todos los huesos, solamente te lastiman mucho. Pero sí. Pero tengo miedo, tengo miedo. Ey, no te preocupes. No te preocupes, eso es un reto para ser vampiro que se llama el reto de la valentía. Valentía de saber que te vas a tener muchos moretones. Mira, si te tirases del primer piso de la casa, sí te romperían los huesos. Pero aquí no, este es un saltarín. Probablemente nomás te hagas moretones en el cuerpo. Pero, o sea, comienzo a saltar así. Sí, salta nomás, salto. ¿Salto acá? Sí, salta, 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 ahora sí, tírate, tírate, tírate. Me tiro, me tiro. Sí. Ay, caíste parado. Ay, ay, no sé. Cayo, Cayo. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te duele todo el cuerpo, los brazos, las piernas y así? Un momento para descansar. Espérate que me duelen mis piernas. Ah, veo la luz, veo la luz. Ya no importa eso, no, que hay que te duele todo, no pasa nada. Te voy a decir el último desafío del día de hoy. ¿Quieres saber cuál es el último desafío? ¿Cuál es? Romper ese jacuzzi. No, mi jacuzzi, no. Sí, tienes que romper algo preciado. Tienes que romper algo preciado de tu casa. ¿Qué jacuzzi, tu casa? No, tienes que tú hacerlo porque yo ya sé cómo comer tijimen, papi. ¡Ah! De culva me jacuzzi. ¡Ay, sí! Bueno, ya eres... ¿Pero tú no estás sirviendo? Sí, 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 me... Sí. No sirve, me casi estoy convertido en un vampiro, mira. Bueno, tú no, pero yo ya soy un vampiro. Bueno, todavía no me he convertido en vampiro, pero es que sí, soy un vampiro. ¿Quieres saber cómo soy un vampiro? Ver, porque mira, yo no lo noto. Mira, volteate, volteate. Mira para allá, mira para allá. Y cuando yo te diga que voltees para aquí, va a ser que ya soy una niña vampiro. Ojalá mi jacuzzi haya valido la pena. Esto, ya puedes voltear. Ven, mírame, mírame. Pero... Soy vampiro mora. Pero... Pero yo, 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 yo también quiero. La verdad, chicos, es que no soy vampiro. Esta es mi combinación para ser diablito. Pero, pero, pero pues no lo sabes. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué te ocultas? Porque estaba hablando de algo importante. Calle, es usted. Quitando preguntas. Pero enséñame a transformarme yo también. Yo hice los tres retos. Mira, mira, estoy lesionado. Estoy lesionado, estoy cojeando. Mira, ve. Bueno, es que... A ver, tienes un último reto. Y el último reto es que tienes que decir... Soy Spartor. Me tiro pedos. Soy un tonto. Y... Eso. Soy Spartor. Me tiro pedos y soy un tonto. Soy Spartor. Me tiro pedos. Y soy un tonto. Perfecto. Increíble. Quedó, quedó puesto para la posteridad. ¿Cómo? Y sabes que ahora que yo soy vampiro, tengo que comer sangre. Y te voy a comer a ti la sangre. Espartor. 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 Dame tu sangre. Dame tu sangre. Sí. No. Es mentira, Spartor. No soy vampiro. Spartor. Spartor. No soy vampiro. ¿Qué te pasa? Me estupaste la sangre. ¿Qué te pasa? No, Nick no se escapó. Era broma. Y no... ¿Cómo que broma? Y no sé cómo convertirme en vampiro. Era broma. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que broma? Sí. ¿Cómo que broma? Ajá. Todo lo que hiciste fue broma. Es que estaba aburrido y los chicos me dijeron, sí, hazle una broma a Spartor. Y pues le hice una broma. ¿Cómo que broma? Sí. Y eso de aquí no es un traje de vampiro. Este es un traje de diablo. Cuando yo, tipo, tengo que hacer cosas así, me lo pongo. Tengo mi lado diablo y mi lado ángel. Eso sí, pero eso no. Me estás diciendo que he saltado en trampolín. Me he lesionado. Ah, sí. Son cosas que pasan en el camino para que uno se divierta, ¿sabes? Yo, por ejemplo... Me hiciste reprobar. Sí, pero es que son para que tú y yo nos divirtamos, ¿verdad? Sí, son para que tú y yo nos divirtamos y no haya problemas. Me vas a pagar el hospital, ¿eh? ¿Qué hospital? Si no te has roto ningún hueso, solamente te has hecho herida. ¿Sabes qué, Spartan? Me tengo que ir. Adiós. No, déjame. Déjame, déjame. No, 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 no.